Mediante labores preventivas de registro y control a vehículos y personas en el sector de la Manzana 16, casa 21 de la invasión Bello Horizonte en Valledupar se logra la captura en flagrancia del señor Luis Eduardo Lagos de 25 años el cual se encontraba robando un celular con un arma de fuego tipo traumática Bruni modelo 92 Made in Italia con un proveedor y dos cartuchos para la misma la pistola está evaluada en 800 mil pesos con el apoyo de la comunidad es aprendido esta persona a la cual se le hacen conocer sus derechos como capturado posteriormente se realiza el desplazamiento hasta la unidad de reacción inmediata URI en turno a donde llega la persona víctima de este hecho a quien se le hace entrega mediante un acta del equipo de comunicaciones Hurtado